Ya, el animal, 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 animal Pulanito Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien El es la pulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir, L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Me lo escucho aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo Lo que otras desean, así es baby Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito 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 Fulanito